Hoy en esta oportunidad no va a ser la excepción, contamos con una atleta que ha sido muchas veces campeona, hablemos, campeona provincial, refiriéndonos a la provincia de Pichincha, también campeona sudamericana y campeona mundial. Estoy hablando de Mariola Cuenca, quien participa en la modalidad bikini. Mariola, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Fuerza y Figura Extrema. Buenos días. Hola, muchísimo gusto. De verdad es un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación, Mauricio. Y sí, yo soy competidora bikini fitness y soy en la categoría máster. Llevo en mi trayectoria 15 años de competencias, pero toda una vida entrenando. Cuando tenía apenas 21 años, usted fue a un gimnasio. ¿Qué le motivó asistir a este lugar? A ver, la verdad, siempre yo nací con este amor y pasión a las actividades físicas, desde pequeña, siempre. Quien siempre me apoyó en todo el tema deportivo ha sido mi padre. Él era quien me inscribía en los deportes, estuve en el colegio, en la selección de taekwondo, de artes marciales. Estuve en la selección de básquet, pese a que tengo una estatura pequeña, pero era de las buenas. He tenido esas actitudes para ser bastante activa en todo lo que son los deportes y me desenvolvía muy bien. Es por eso que desde ahí nació mi pasión. Y toda la vida, claro, después cuando ya creces, te vuelves más responsable, necesitas empezar a trabajar. Y ahí fue cuando ingresé a un gimnasio y desde que entré ya no volví a salir hasta ahora. Mariola, usted ha tenido la posibilidad de participar por muchas ocasiones, obtener esa medalla de oro. Y ahora se está preparando para otra competencia. Háblenos de aquello. Sí, este fin de semana compito y igual voy para bikini. Creo que hay una categoría única. La verdad, aún no tengo claro la categoría como estoy inscrita, pero definitivamente yo soy máster. Siempre he sido máster y seguiré siendo máster. Estoy en este proceso de la preparación, que sí es bastante exigente, pero para mí no es un sacrificio, te cuento, porque amo lo que hago. Amo, amo, amo mis dietas, amo verme cada día más espectacular. Hasta la piel se me limpia con la dieta saludable que tengo, el ejercicio. Llego cansada y duermo bien. Entonces tengo muchísimos beneficios también cuando me preparo para una competencia. Hay cosas que sí uno tiene que saber sobrellevarlas, como por ejemplo en esta semana que tenemos el ciclo de agua, que me encantaría aclarar que la gente piensa que nosotros dejamos de comer, que no comemos o que no tomamos agua. Eso depende de la preparación de cada atleta. Si uno llega sumamente bien hasta el último día, puede tomar agua, cuando tiene más tiempo de preparación. Pero cuando el tiempo de preparación es corto, obviamente uno tiene que bajar más los líquidos y la sal para que no haya retención y tener una buena puesta a punto. Pero no siempre es para todos la misma preparación. Son distintas, todos los organismos son completamente distintos. Pero como te digo, yo disfruto cada día lo que hago. Si estoy off-season, lo disfruto y entreno más fuerte porque como más. Siempre es saludable, ojo. No me meto muchas grasas saturadas. Siempre es saludable. Me refiero a comer más, como una porción más de arroz o como un poco más de pan integral. Cosas que me dan fuerza, me dan vitalidad, pero siempre manteniéndome en buen estado de salud. Ahora yendo ya al tema competitivo y más que nada refiriéndome al aspecto organizacional. Usted estuvo participando por la IFBB por varios años y hay que aclarar un detalle que quizá a veces sea mal interpretado. El atleta decide, quiero participar por la IFBB y en su caso ya nos va a contar en qué federación va a participar. Pero eso no significa de que se rompa una amistad que ha habido y más que nada se involucra a una nueva reglamentación. Como cada organización tiene sus principios. A lo que voy, Mariola, usted ha decidido ahora participar en un evento NPC. ¿Cómo lo tomó? ¿Lo conversó con su entrenador, con sus amigos? ¿Cómo fue ese proceso? Yo te cuento algo. Yo ya había decidido no competir este año, definitivamente. Y me fui como curiosa al evento de la NPC y llegué y me encantó porque trajeron a una de mis atletas favoritas. Imagínate, trajeron a Fras del Matos, que es wow, es Miss Olympia Wellness. Así que la fui a ver cómo iba a perderme ese show. Y de pronto ahí vi el evento súper chévere, súper bien organizado, me encantó. Como tú dices, yo nací en la IFBB, 15 años compitiendo en la IFBB. Les agradezco un montón que me hayan abierto las puertas para yo aprender muchísimo toda esta trayectoria deportiva. Y jamás ningún tipo de rencor. Yo siempre muy agradecida con cada uno de mis compañeros y jueces que están en la IFBB. Pero ya te digo, las circunstancias fueron estas. Me fui solo de curiosa y por fanática de Francel. Llegué y de pronto regresé a mi casa y a los pocos días tuve una llamada de la NPC muy cordialmente invitándome para este fin de semana para competir. Cosa que acepté con toda gratitud porque, te diré una cosa, era como que se rompió un sueñito que yo tenía. Me encantan las preparaciones de las competencias. Entonces yo estaba así como media penada. Porque es una transición eso, cambiar tu estilo de vida. Ya no había competencias. Dije, pero tengo que superarlo. No quería competir porque tengo otros proyectos en mente. Pero sin embargo, esta invitación me sacudió y dije, yo acepto. Acepto, encantada. Y desde ahí me empecé a preparar y estoy super contenta. Mariola, quizá este no es un adiós o una separación definitiva de la IFBB. Quizá tiene pensado un tiempo en la NPC retornar a IFBB. ¿Cuál es ese cronograma de trabajo que usted tiene en su mente? No sé. Veamos cómo me va este fin de semana en la competencia. Estimo. Estoy haciendo todo lo adecuado, lo que siempre he hecho para mi preparación. Dios quiera que todo salga bien. Y si es que existe la posibilidad, porque van a dar pasajes para irse a la Olimpia Mateo en Argentina, me encantaría. Entonces seguiría. Pero si no existe la posibilidad, entonces llegaría hasta ahí. Y el próximo año yo ya pienso dedicarme a otro tipo de proyectos que yo tengo. Estoy en esa transición de cambiar de competidora. Y actualmente soy entrenadora personal, pero quiero reforzar esa área con muchas cosas que tengo en mente que hacer. Así que tengo pendiente un montón de proyectos en mi vida. Estuve leyendo una comunicación emitida por la IFBB Internacional, la FETICUL del Ecuador específicamente, en la cual manifestaba que los atletas que se desvinculan o participan en eventos no oficiales serán sancionados. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, esas ya son normas de cada una de las federaciones que establecen hacia los deportistas. El objetivo, tal vez, que los atletas sean un poco más leales a cada una de las federaciones. Yo he dado toda mi vida a los 13 años que he competido siempre por la IFBB. Siento que no, no debo nada y como atleta libre que soy, he decidido pasar a la NFC ya como una nueva experiencia. Y sé que es mal visto este oficio que pasó la FETICUL, me parece que sí, la Federación Ecuatoriana. Pero sin estar en contra de nada de ellos y obviamente es una pena que tengan ese tipo de sanciones con los deportistas que queremos probar cosas nuevas y ojalá nos vaya bien donde estemos probando las cosas nuevas para no volver a tocar la puerta en la IFBB. Hola, yo suelo decir, esto es como cuando usted decide cambiarse de colegio. Usted está en esa opción, se cambia de colegio, cada colegio tiene su normativa, cada colegio tiene su uniforme y obviamente pues si se cambia de colegio no puede ir a dar los exámenes en el colegio anterior. Es una comparación nada más, pero siempre el atleta ha sido libre, cada institución, cada federación tiene su reglamentación y usted lo mantiene claro. Mariola, gracias por su tiempo, ha sido realmente muy enriquecedor este momento. Queremos agradecerlo otra vez a nombre de todo el personal de Fuerza y Figura Extrema y claro, estaremos tocando su puerta en cualquier momento. y éxitos para que nos cuente muy pronto cómo le fue en ese campeonato NFC. Encantada de la vida, yo siempre con el corazón abierto a ustedes, a todos los medios de comunicación y a toda la gente, a todo el público en general, porque como te digo, con toda la experiencia que yo tengo puedo aportar, aunque sea un granito de arena, para que sus vidas sean más saludables, sean mejores estilos de vida. y pues te agradezco un montón que me hayan considerado para esta entrevista y quedo a las órdenes para cualquier otro momento.